Hola niños, hola papá, ¿cómo están? Espero que muy bien, ha llegado diciembre, el mes de la navidad. Tenemos la visita del viejito pascuero y armamos nuestro arbolito de navidad. Hoy los invito a bailar una canción para celebrar en familia esta navidad. ¡Vamos a bailar! Corre, 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 salta, 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 juega, 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 es navidad. Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia te encantará. Corre, 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 salta, 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 juega, 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 es navidad. Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia te encantará. ¿Cómo hace la zanufa cuando empiezas a tocar un sonido divertido que te empuja a bailar y retica el tambor? Dando ritmo a la canción, usará fuerte sus sonriones, agitando el corazón. Preparanos con y buscan y entre el carro que esta fiesta va a empezar. No importa si es tu amigo o es tu hermano o es tu primo, muy lejano, negro, blanco, solo igual. Venga, 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 salta, 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 bueno, bueno que es Navidad. Siempre, 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 siempre y a tu lado y a tu lado tu familia intercambiará. Con las luces de mi amor, que la madre me brilla, caminamos noche y día, que llevamos la Navidad. Si juntamos nuestras manos, eso significará. Como ya somos amigos, aún haciendo Navidad. Preparanos con y buscan y entre el carro que esta fiesta va a empezar. No importa si es tu amigo o es tu hermano o es tu primo, muy lejano, negro, blanco, solo igual. No importa si es tu hermano o no... El transmission de la ley es tu hermano o de Dios de Paz. No importa si es para mí, no gusta, no es su primo, y la cara, ni la cara, no es suda igual. Salta, 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 baila, baila, es la vida. ¡Gracias!